¡Adiós, Luigi! ¡Vuela hacia allá! ¡Vuela! Vuela, vuela No te hace falta, quita o que Vuela Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo episodio de New Super Mario Bros. No empieces a grabar sin mí, hijo de puta ¡Guaaaaaah! ¡XVXVxVxvxv×VxVxVxvxVjxVxV You no lo descargo porque ya lo tengo ¡XV! Mira, wey, qué raro No eran unos pezones ¿Qué? ¿No eran unos pezones, qué, wey? ¿Ah, es en serio? ¿Y si hago esto? Me va a pegar mi novia Y ahora si ya, bienvenidos chicos al episodio numero 10 de New Super Mario Bros. Yu Oye, que llevamos demasiado tiempo docente ¿Demasiado? ¿Como cuánto? Como... Oye, yo tenía pelo rojo, güey Oye, yo no usaba gorra ¿No usaba gorra? ¿Y no tenías tanta barba, güey? ¿Y no estaba tan gordo la verga con su pinche madre? Espérate ya, güey, no, güey, ya Ya, güey, no, ya, güey, ya, güey Ya, ya, güey, ya Ok, ya chicos Pues en el episodio pasado pues empezamos con Junglajarambe Oye, jarambe oye La jungla Jarambe Ay misión Y bueno, pues en este décimo episodio Vamos a continuar con Junglajarabe Y como pueden ver, pues ya están los niveles como que desbloqueados Se preguntaran por qué Porque ya habíamos grabado todo esto Y hubo problemas con la cámara Se perdió todo ahí Está grabando Está grabando De hecho, está grabando Sí, está grabando Está grabando Así que bueno, chicos, pues vamos ahora Vamos a volver a comenzar A ver si esta vez se graba Vamos con el mundo ¿Qué? Mundo... Siente, ¿no? No, no sé Mundo... Pico, parte, castillo Torre... Serpente... De eso No... Ya... Serpenteante Ya... ¡Uy! Esta weá grande ¡Oh! De los brillos brillos capotillos ¡Oh! Es un chulo que no juego pienso que se va a agarrar de la orilla, eh O sea, así de cagado Ay, wey Que no se agarra de la orilla Sí, ya sé Entrate al tubo, Luis Ok Puede que peilemos muchísimo Puede que peilemos... ¡Uy! Esta weá que onda Su tubo, tubo ¡Aquí me da tu régimo! La weá del 2012 ¡No! ¡No! ¡Uy! Pensé que era la moneda Ok, esta es la primera moneda Hay que hacer como que no lo había agarrado Pelazo Ahí está, ya tenemos plena moneda ¡Uy! ¡Ay! Hermana, no me ves a tirar ¡No! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡No te preocupes, hermano! Ahí está ¡No! ¡No! ¡No me piache esa idea! ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡De la madre! ¡Uy, wey! ¡Llega, pinche, Luis! ¡No! 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 ¡Ah, que pierda! ¡Ah! Perdona, mi hermano Tiene que ser argentino O que sea italiano Vos tengo que ser argentino, bolu Como Ronaldinho o como Pele Capoe ¡No! ¿ Explorer demadre? ¡Me vale madre! jajajaja que fuese jajajajaja o la huevolea no puede ser chile ahi esta ya vente luís ahora si ahora si que si la segunda moneda la segunda moneda ya tenemos vida o tu tuviste la vida ehh no uyy honguito damelo quiche culo yo gano esta madre alo hola ok no hay nada nos vemos enfermera enfermera hoy ehh porque hay un punto de arriba no puta madre ahhh ahhh ay que pedo wtf que chingue su madre la america pero que paso hoy el nintendo trampa no voy a decir nada hermano que rico que rico y porque a mi se me lo dio oye no se pero hoy ay gracias no amor ay coño ay no 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 la street nooo no me di cuenta de la pinche bola la 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 וא la la hija l la no luigi, el luigi ya desapareció, se hizo ceniza ya son los juegos para mi ah luigi, luigi, luigi? ok? si, es que el luigi sigue vivo ooooooooh vula hacia allá, vula No te hace fuerte y quita O que me muera Oh buenisimo ya tenemos las tres monedas Ya tenemos las tres monedas Uy I came in like a red Puta madre Aguanta Nari no ni no ni Nari no ni no Ni ni nada no ni Aquí ni nada Ay 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 Hermano Ay Ay A ver aguanta No se hay que subir Y subir Pinche Miley Cyrus No mames que Miley Nos va a matar Miley aquí Buenisimo Agarralo tu Ahí esta ahora si Fuímelos No ya no me creer Bueno pues si Maldito Miley Wrecking ball Cagado de risa todo Ay 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 Y ahora si, como dice... Number one Yeah, number one Number one Has completado el nivel Felicidades, porque no resumen No No Cuando tengamos una victoria buena Dibujo ¿Quieres guardar? ¿Quieres guardar? ¿Quieres guardar? Si, no ¿Quieres guardar americano? Si Ya, entonces continuamos con la Gungla Jarambe, que ya nos vamos al bosque Embrujado, y ahora nos vamos con el Castillo Embrujado, el laberinto Tenebroso, ya, aquí nos faltan monedas Es que hay que hacer grabar y grabar ¿En serio? ¿Dejamos grabar? Dejamos grabar y grabamos A Gonch Ok, ya Ya No se debe haber todo estancionado o todo No, probable es que sí, pero... Ya comete la calle, Ampaluy Ya Me he medio acuerdo de esto No, no Olvídalo, no, no me acuerdo de esto ¿Aquí? Ah, pues aquí se fue Ay, yo me voy a quedar viendo el pinche fantasmita Ya, what the... Ya, what the... No Uy, uy A ver, muérete, muérete, muy bien Espérate, aquí hay algo Oh, oh, moneda Buenísimo, esta es la primera moneda No ¿Qué pedo? No me di cuenta la concha de su madre Mira Si la pones voladora Buenas Ah, chingada Ya son pinches otakus Ya se hicieron otakus, wey A ver Solo hay una forma de saber si se hicieron otakus Corre Y se no se Cuomo Se no se Se no se No Entra la puerta No, no... No quiero dejar surotaku No quiero dejar surotaku Y aca Que estuvo eso, concha No no la placa la placa la placa muere 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 ahi esta muere muere okey tenemos primera moneda tenemos primera moneda prueba moneda pam okey son trampa a ver patria ya se ya se subete acá y vuela ah fuck ok rebota conmigo vuela vuela esta bien que es esto que es esto que es esta huea ya entramos a esta se puede entrar no es una puerta troll que sera esto yaaa ok salida secreta no espera no es la que se quede buscamente uuuuy que pedo concha uuuu cuidado porque a mi uuuuy ay hermano hermano ah pero los dos tenemos que mirar al mismo lado para espantar espérate aquí no hay nada ay wey no no a huevo uuuu uuuu no hermano no hay nada no hay nada eeeh salida secreta a no, es que es la salida normal Muchas gracias hermano De nada ¡Hivel completado! ¡Qué! ¡Kenti! No sé cómo... ¿Lo dejamos así? Pues sí, Yuya Ponemos Yuya, ahí está, luego sacamos la moneda Ok, vamos con... Este es el 4, aquel debe ser el... ¿Qué bonito a la vuelta ahí? Aquí es el 5, entonces vamos al 4 ¡Un pantano impresionante! ¡Wow! ¡Lit! ¡Like! ¡Like! ¿Qué? Ok Ok, yo sí me acuerdo de este diseño Ya, buena, buena, buena ¡Vuela, vuela! ¡No, mames! ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Ese fantasma Está viendo rico ¡Y onda, concha! Ok Ok Ya, este puede entrar No se puede entrar acá Espérate, hermano 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 ¡Ajá! ¡Qué buena! ¡Ahora hermano! ¡Corre! ¡Coño no! ¡Muera! ¡No! ¡La plantita! ¡La plantita! ¡La plantita! ¡Esta! ¡Esta se puede entrar! ¡Hermano! ¡¿Qué te moliste? ¡¿Qué te la primera moneda?! ¡Woohoo! ¡A huevo! ¡Y ahora sí me saca toda la moneda, hermano! ¡Que tenemos que comprarnos más switches! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por dónde se sale? No me dejes que pon... Es por el mismo, ¿verdad? Por ahí ¡Ah! ¡A huevo! ¡Qué! ¡A huevo! ¡Muera! ¡Qué huevo! ¡De suerte es esa! ¡Lo siento, hermano! Lo siento, hermano Cuídate, si puede entrar por ahí Pero es que nos damos una mano Así, puesta las pilas, hermano Hermano, ¿cómo dice? Un, dos, tres, cuatro ¡Escérate! Estrella Estrella Estrellados Ahí está ¡Agárrala, Luigi! ¡Ahí está! ¡Llévala, corre! ¡Corre como si no hubiera un mañana, Luigi! Bueno, ahí está la primera moneda Ustedes en casa la van a agarrar ¡Ah! ¡Uy! Hay que hacer la otra moneda ¡LUGIE! ¡Ayúdame, Luigi, a alcanzarla! ¡Eso! ¡Buena, hermano! Y ahora sí Y ahora sí, es cowboy Y ahora sí que sí, ahora sí que sí, maro Buenísimo, lóngo ¡Muestra moneda! ¡Papate! ¡Uuu! ¡Moneda, en serio! ¡Tú tienes que decirlo, hermano! ¿Qué te pasó? ¡No, hermano! ¡Qué puta madre! ¡Hermano! 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 ¡Hermano, por favor! ¡Vámono, Luigi! por concha no hay igual ahhh que andamos andamos bien no, andamos bien imbéciles a la verga a la verga vuela vuela por que si UUUUUUUU no dudaba que si iba a morir a la chingada corre 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 que te falta tu madre y vuela vuela la vida, la vida, la vida ten una vida consiguete una concha luigi luigi concha mi concha con tu concha nooo ahora si buenisima ya te voy luigi toma la callampa toma la callampa toma la callampa pero por que puta no sigue que hola luigi ya ya agarra buena luigi tu corre luigi tu solo corre tu tenes que solo correr esperate what ehhh pero tenemos que ser grande me cago en la hostia joder que se nos acaban los filetes de minecraft uuuuui nooo hermano vive vive sácame de aquí coño de la concha de la madre de la coño y ahora ya estoy muriendo concha hermano y ahora si hermano y ahora si ahora si que si buenisima hermano y ahora si por fin acabo de tener maldito usa desde el fondo espérate ah pensé que me hubiera sacado no sacamos ni un secreto ni un tesoro ni nada porque el pueblo no lo quiere vamos allá las ruinas submarinas ya ay no mames a niveles de agua uuuu mano que la tengo ahhh es que la tengo ya viste como la tengo la tengo a menos 30 grados uuuu helada la tengo helada mira 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 toda una demostración toda una demostración ahhh bueno no me dejan demostrarlo pero bueno y me chinga a mi es que como que el pez dijo ahhh todo iba a hacer el truco no esta la primera una buenisima loco buenisima hermano ahora si no es peligroso no no es peligroso no es peligroso no es peligroso no es peligroso es que tenemos un micrófono aquí chicos por eso y no deja ver el helido oh la quieres tener tu helada no ahora si lepe lepe ahhh el la el la viste 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 gracias a mi a ver esperate esperate uuuu que te esta pasando hermano no seee yo solamente soy un italiano un italiano que era un plomero que trabajaba en Brooklyn no me acuerdo aquel parte se mete en tu herida y luego se fue mira no puedes tener nada hermano no puedes tener nada hermano hermano coño de la madre odio mi vida soy Luigi soy bueno yo soy bueno yo soy bueno yo soy bueno agarra todo el banderil ya gane el banderil ahora agarra el tirio la wea cortamos y vuelvemos a grabar ahora si hermano ya ahora si con ya chicos ya concentrado estamos hablando pura locura no voy comentando bien bien oh buena ah si hermano me brilla todo el hoyo me brilla todo hermano la tengo helada y caliente al mismo tiempo esperate no esta es la estrella la estrella ay buenisimo hermano la tengo ninguna principesa me piace por que ay no uy ahora si aguanta 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 what what que es esto oh buena hermano buena buena muy buena hermano buena buena hermano oh what eee what eee ya este es el final 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 oh ok final alternativo pero bueno uuuu mi buena princesa me piace por que por que mas come por que chicos ha llegado la hora del dibujo uuuu 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 mientras mi amigo leo hace su dibujo yo tengo que mostrarles mi show el show de uuuu 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 dibujame a mi dibujo a ti si cabron caigan pues it's a mi chivani ok no por cierto chicos próximamente se vienen mas hueas de la swatch aqui tengo mis joycon ya tengo el juego ya tengo el el pa ya tengo la tengo la tengo no entra coño la tenemos encendida se ve no se ve si se ve la tenemos encendida mano por eso proximamente grabamos mas swatch soy un dinosaurio y me llamo anaclito lo que quieras comprar hermanito 5 pesitos lo que quieras comprar hermano si que sumada fue el dibujo se ve algo mas o menos asi tal vez no se pueda ver claramente pero es cuando entierran a luigi después de morirse de soledad porque ninguna ninguna príncipe se la peló porque príncipe se daisy me come príncipe se daisy ahi va nuestro ultimo dibujo bueno posiblemente nuestro ultimo dibujo voy a hacer otro y ese si va a ser bien obsceno macizo ya chicos pues hasta aqui les vamos a dejar este décimo episodio de New Super Mario Bros U espero que les haya gustado si hayan entretenido si fue asi por favor que nos ayuden con una manita arriba y una manita arriba tu debes de tener manita no sh 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 copyright 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 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 9 11 11 11 12 12 12 12 15 15 15 15 16 16 21 21 22 22 22 22 21 22 23 23 24